Tú tienes el control. Quien cambia su línea telefónica de toda la vida por una línea Megafon es un PortaAvi. Porque conserva su mismo número, porque tiene llamadas locales ilimitadas, porque también tiene llamadas ilimitadas de larga distancia a todo México, a Estados Unidos y Canadá, y porque paga únicamente 144 pesos al mes. Hacer tu trámite de portabilidad es muy fácil y comienzas a ahorrar de inmediato. También te llevas un teléfono inalámbrico gratis. Cámbiate a Megafon. Uno de cada tres suscriptores ya lo hizo. Yo te lo recomiendo. Vive una noche romántica con Megacable y Melody Gardó desde el Teatro Olimpia de Dublín. Acompáñala en una noche llena de jazz y blues, interpretando todos los éxitos de su álbum My One and Only Trill. Sé parte de él y sintoniza el Canal 1. Disfrútalo al instante y repite cuantas veces quieras sus canciones. Conveo de The Megacable. Tú eres el canal.